¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí la llaman llave del diamante No tenemos mucha munición Para esquivar A nuestro amigo Mr. X Vamos a revisar Lo que no sé Es si esto Estas granadas o las cegadoras Me la voy a llevar Le van a hacer algo a nuestro amigo Mr. X Es que así me evito gastar munición con él Porque da igual las veces que le tumbemos Da igual las veces que le tumbemos Nuestro amigo se va a levantar siempre Vale, está por aquí Bueno Vamos a ver, sala de operaciones Ahí hay una puerta Que tenemos que abrir No estamos lejos de ella, ¿vale? Creo que la abrimos Se abría con la llave del corazón Me parece Luego Con la llave del rombo En el piso 2 Creo que había En la almacén de sabanas Puerta del diamante Que también tenemos que abrir Bueno Yo creo que vamos a centrarnos primero En esta Que es la que nos queda más cerca Esta en concreto Vale ¿Tengo equipada la granada? Sí Si viene se la voy a tirar Vale Se ha ido por algún lado Vale Todo recto Mira Ahí está Perfecto Abrimos ¿Qué hay aquí? Anda Registro A ver Esto ¿Qué es? Una herramienta Creo Creo Que esto es para el gato hidráulico De la biblioteca ¿Os acordáis? Vale Vamos a revisar Espérate Que es que si no lo debo confirmar No lo guarda El mango de un gato mecánico Un gato hidráulico Perfecto Vale Pues ya tenemos Lo de la biblioteca Que tenemos que hacerlo Claro Pero Ese ruido No me digas Tío Que le tenemos aquí Toma chaval Mira La he dejado ciego Aprovechemos ahora La he dejado ciego Vámonos Vámonos Condenado Tío Está la que salta Para engancharme ¿Por dónde? Por aquí Vale Tengo que volver Hacia la biblioteca Para volver a la biblioteca Por aquí Por aquí Por aquí Eso es Vamos a esquivarle Vale El problema es que Le dejamos ciego Un poco Nada más Solo un poco Viene detrás ¿No? Hostia No me jodas Marvin Tío No Marvin 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 Tío Bueno Venga Vamos rápido Voy a dejarle a ella Un momento Porque si me lío A tiros con él Lo único que puede pasar Es que se líe Parda Vale A ver si esto hace algo Perfecto Qué ruido ha hecho Va a venir el otro Echando leches Venga Vamos a dar prisa Imagino que será así Simplemente colocarlo Para hacernos un puente ¿No? Y pasar al otro lado Date prisa Claire Que ya le estoy oyendo al otro Date prisa Vale Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí El condenado A ver ¿Puedo pasar ahora? Ay Que me he dejado Una macho Y la otra ¿Dónde está? En la escalera Si la voy a hacer en la escalera Mira Está ahí buscando El condenado Se va Se va Se va Una leche Se va Está subiendo Pero por la escalera El problema Es que He cometido Una cagada enorme Vámonos 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 Por aquí Está dentro de esta estantería Tengo que ir a un baúl Porque Según el documento Que leímos Que se llama No sé qué taller Por aquí tenía que estar Carta del taller Recordad que necesitamos Dos piezas Del panel eléctrico ¿Vale? Tenemos una Que hemos conseguido ya La otra nos dice Que la torre El reloj Vale Y teníamos Tenemos un engraneje Por ahí me parece En el baúl No lo llevo encima ¿No? A ver No Vamos Le voy a tener que dar caña El Mr. X este Y el pobre Marvin ahí Qué lástima Macho Era buen chaval Vamos a coger la pieza Y ya de paso A ver que me puedo quitar De encima Bueno Esto de momento Lo voy a guardar Porque no lo necesito Como la Hay que ponerlo justo En el A ver Tengo eso Esta la voy a guardar Eso ahí Mira esto Polva de calidad Y la voy a mezclar Perfecto Y esta La combino Con esta Perfecto Vale He cogido el engraneje Me parece que no Perfecto A ver ¿Dónde está Mr. X? No sé si darle caña Voy a acabar con Marvin Lo siento Marvin Genial Es inmortal Marvin Adiós Marvin Chapuzón ¿Qué tal? Me carga Mira el cabrón Que viene ardiendo Detrás de mí Más rápido Me va a coger Te hace puñetas Tío Vete a hacer puñetas Se queda arrodillado Pero vamos Se va a levantar En cuanto pueda Vamos 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 Miser X este Vale A ver rápido Las estanterías De la biblioteca Aquí Muevele para allá Vale Creo que ya tenemos El puente hecho Arriba ¿Puedo pasar ahora? Por fin Tío Por fin Tío Vale Está abajo Él no puede subir aquí Volando ¿No? Creo yo Creo yo Madre que le parió Tío Le gasto una grana En este papanata Tío Coge eso Hombre Es que no veo nada Tío Está tan oscuro Tío Y ahora Y ahora va a venir Y ahora va a venir el otro A repartir mandanga Seis disparos No puedo hacer nada Tío Y tengo que entrar ahí Vale A ver cómo se la hago A estos dos papanatas A ver Este parece que está tontado Pasemos rápido A ver Plan de reparaciones Lugar Lugar Torre del reloj Al oeste La comisaría Debido al valor cultural De la campana He llamado a un especialista Para repararla Revisaremos los detalles Cuando llegue Pero mientras Tomaré medidas Para asegurarla Ya que el chugo Amenaza con romperse Vale Aquí el engranaje Que falta ¿No? Me quito los espacios Menudo ruido Vale Vamos a seguir mirando Por aquí A ver Es que no veo nada Macho Está súper oscuro esto No sé si entrará Nuestro amigo aquí Espero que no ¿Qué es eso? Otro engranaje Que no tengo Vale Genial Pero aquí puedo subir ¿Cómo voy de vida? Por cierto Atención Bueno Tengo una vida ahí A ver Ahí hay algo El componente electrónico Tío ¿Esto qué es? Engranaje pequeño Bien Bien Es que hay que poner abajo ¿No? Municiones Esas cosas Nada de nada ¿No? Vale Vale Parece que aquí no entra Mr. X Buena señal Vale Se ha ido ¿no? Venga Coloca engranaje Este Espérate que no No lo hemos examinado Engranaje suyado Parece que pertenece Alguna máquina Esto va a hacer un ruido El otro va a venir echando leches Tío Vale Pero yo lo que quiero ver Eso ¿Cómo lo cojo? A ver ¿Esto qué es? Anda Me falta otro engranaje Tío Claro He cogido ese engranaje De ahí Y no sé si hay que poner otro ahí Bueno Vamos a mirar A ver A ver Esto ha encendido este motor O lo que sea esto A ver ¿Qué cosa? ¿Esta puerta dónde lleva? A ver Pasillo ¿no? No hay nada tío Ah sí Sí hay algo Pólvora grande Vale Genial 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 Pólvora grande Tío Necesito crear Necesito ir a un baúl A crear munición Tío Esto nos va a abastecer Muy bien A ver Se supone que ahí dentro Tengo que entrar Para hacer algo A ver Ahí Está puesto el engranaje Claro Yo lo que quiero coger Es eso Vale Veo Que está como sujeto A ver Está sujeto ahí De alguna mala manera Habrá que disparar A lo mejor No Nada Vale Vale Espérate que acabo de ver Aquí hay un botón O algo ¿No? Sí Ya veo que está Eso ahí Pero lo que quiero saber Es cómo cogerlo A ver Aquí no hay nada Tiene que haber algo Para activarlo ¿No? Y si ese engranaje Que he puesto ahí No es ahí Vamos a ver A ver si es que lo he colocado mal Vamos a ver Me refiero A que el mismo engranaje Haya que ponerlo En varios sitios Según he entrado He puesto el engranaje ahí Tiene pinta de que encaja ¿Vale? Pero mira Lo puedo volver a coger Vale Ahora vamos a ver Si este engranaje Le puedo colocar En otro sitio Es esta Es esta ahí Además está circulando Está Girando Vamos Me refiero Vamos a ver Si poniendo este engranaje Aquí Claro Es que los puzles Están totalmente cambiados A ver Ah-ha Ah-ha Ya no me deja cogerlo ¿Veis? Inicialmente lo habíamos puesto mal Bueno Claro, el problema es que con el ruido que hemos hecho El otro va a estar ahí como un perro rabioso esperándonos Si no entra aquí, que parece que no entra Examina Examina Vale, muy bien Muy bien Obten la tarjeta llave del garage Ya tenemos los dos componentes, pero cuidado, eh Cuidado que aquí había dos zombies Vale, están Uno y el otro, ¿dónde está? Allí al fondo, ¿lo veis? Vale Hay una puerta Esta y esa que está cerrada A ver si le puedo hacer la porra o pasar rápidamente Y la desbloqueo Si está en rojo es porque es una puerta que se abre desde aquí Tendrá algún ser rojo o algo, ¿no? Alguna historia efectiva Vale Vale A ver, si no lo veo mal Aquí viajamos un zombie vivo ¿Puede ser? Bueno Por aquí Eh... La escalera, la escalera, la escalera Eso es Vale Vale Necesito la otra pieza Y necesito esto Y eso Vale Perfecto 5 Vale Bastante munición del lanzaner Y amar de ácido Que son personalmente Personalmente las que más me gustan, eh A los leakers con un disparo lo suele tumbar Guardamos Vale El otro componente electrónico Aquí Vale Me voy a darle también A ver ¿Qué más me llevo? Me puedo llevar Tablas de madera Vale Yo creo que ya está pronto Vale ¿Dónde estaba? A ver Oficina del jefe Aquí no hemos bajado, ¿no? Mira Se han de interrogaciones Se han de observación Eso todavía no lo hemos investigado ¿Vale? Eso queda por verlo Más cosas Colección privada Ahí es donde tenemos que ir Estoy oyendo Espero que no entre aquí El condenado, eh Necesito ahora Munición de pistola Que no tengo Vale Mira, aquí voy a despejar dos huecos De golpe Poniendo uno Y poniendo el otro Correcto Vale Esto es que es algún tipo de puzzle ¿No? Hay que ir cambiando las piezas Para que Contacte Vale A ver Pues mira Esta No La hemos movido mal Vale Eso No La pieza tiene que ir Ahí A ver No, porque así A ver Tiene que ir Espérate Tenemos que partir Desde aquí Con lo cual Ahí no hacemos nada Vale Vale Ahí tampoco hacemos nada Espérate No Vamos a ver A ver Eso así Ahí no la podemos cambiar Vale Esa va ahí Esa va ahí Esa no puede ir ahí Ahí está ¿Veis? Hemos Desde el circuito Desde el cable morado Hemos llevado energía Hasta los dos A ver Colección privada ¿Qué tienes aquí, jefe? Hola Me alegro de verte, Claire Tenemos asuntos pendientes ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás ¿Seri, está bien? Por ahora Te juro que como la toques Niña estúpida Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Tranquila, Sherry Pronto acabará todo Tengo que salir de aquí Muy bien, amigos Pues parece que jugamos Con El jefe de policía Irons Muñeca de trapo Parece que jugamos Con Sherry Tenemos que escapar Del jefe de policía Irons A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Una muñeca? A ver No la hemos examinado Anda Tiene algo Cubo Vale O sea que el cubo Lo vamos a examinar A ver si tiene Cubo con dibujo Tiene una imagen Tiene imágenes en relieve Vale Vale, 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 vale Vale Ese no va ahí A ver Hay que formar el dibujo ¿Se le puede rotar? Sí Ese Vale Luego Esta estrella no cuadra Tendría que ser Estrella con triángulo arriba Que no cuadra Con lo cual Tiene que ser Esa la colocamos ahí No Correcto Ahora Cuadrado con triángulo Vale Y el último Simplemente hay que rotarlo ¿Será así? No A ver Y este Triángulo con círculo No Es que ese no es el de ahí Estrella arriba Cuadrado abajo Estrella arriba A ver Esa va ahí Ahora Y ahora Este tiene que ser Ya Correcto Bien 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 Tijeras Muy útiles Unas tijeras Siempre vienen bien Para cortar algo Vale Nada Por ahí Anda Puedo usar las tijeras Para cortar Aquí Usa las Corta el precinto Ese o la cinta Americana Hay un hueco Agacharsele dos Pues esto debe ser El cuarto De nuestro amigo Irons ¿Verdad? No Es un cuarto De revelado Parece Ahí hay un monitor A ver esta puerta Vale ¿Dónde demonios estoy? Quizás será esto El orfanato La localización nueva A ver Ahí no puedo entrar Despacio No tengo armas No No tengo nada De hecho No Mantener ¿Puede subir ahí? Sí Muy bien Venga Pon el hueco Vale Dormitorio Enfermería Dos puertas Nada más Sí Porque esta no nos cuenta Como puerta Porque está ahí Medio bloqueada Vale La otra es más difícil Hacer a ella A ver Está como más retirada La voy a mirar La primera A ver si puedo pasar Tú tranquila Sergi Agacharsele dos Bien A ver Vale Aquí bajo A la puerta principal Voy a revisar La otra puerta No me quiero dejar Nada atrás No tiene para correr No tiene para correr Sí Puede correr un perro Cerraba Vaya Vale Vale Salimos a una especie De joven Eso es como una Minimaxeo Donde jugamos con Con Sherry Esa debe ser la salida Quieta No va a ser tan fácil No va a ser tan fácil Este cocodrilo Le recuerdo Este cocodrilo Estaba en la habitación De los niños De Resident Evil 7 Qué bueno A ver Si no exploro No sé yo Voy a evitarlo de momento No creo que la salida Está abierta Me va a obligar Casi seguro A venir por aquí Esto tiene que estar Cerrado con llave Seguro Vamos ¿Ves? Vaya Necesito la llave Eh Ahí hay algo Una nota Diario de Tom 5 de febrero Anda Si es el día De mi cumpleaños Qué bueno Tío Han pasado dos meses Desde que escribí a Oliver Y todo lo que he recibido Es nothing Mutis Siempre se portan así Cuando les adoptan Seguro que vive como un rey En una casa lujosa Y se ha olvidado de nosotros Pensaba que Oliver era distinto Que sería mi amigo siempre Soy un tonto 8 de febrero Han Les ha contado una historia Hoy a los niños pequeños Ha dicho que Todos los niños adoptados Se convierten en comida Para el coco Por eso nunca hay noticias de ellos No sé dónde saca sus ideas Pero tiene talento Para escribir novelas De miedo baratas 13 de febrero Aquí pensé algo raro Y no solo por las historias de Anne No te equivoques He estado en sitios peores Y este lugar fue fundado Por una gran farmacéutica Pero ¿Por qué no podemos salir o llamar? ¿Por qué hay tantos médicos? ¿Qué son esas vacunas diarias? Es como si Como si fuese Rata de laboratorio Efectivamente 14 de febrero Me van a adoptar A mí Casi todos eligen niños jóvenes Así que pensaba que era muy mayor Pero me hace feliz ¿A quién quiero engañar? Estoy insultante Le diré adiós a esto A esto el 20 Voy a darlo todo Para ser un buen hijo Alguien que sea un orgullo Para mis nuevos padres 19 de febrero Oliver ha vuelto a mitad de la noche He hecho un asco Gritando a ayudarme Y demás Ni le he reconocido al principio Su cara estaba pelada Y derretida Están con los profesores Y los médicos Dicen que es solo algo de la piel Se mejorará pronto Y podremos ir de aventuras otra vez Ni siquiera los niños Han escapado a la infección Hasta con ellos Se experimentan Te das, mancha Bueno Aquí está el trastornado de Irons Vamos a pasar despacio ¿Dónde está el trastornado de Irons 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 Te dije que esperas Vas a aprender a escuchar Déjame en paz Por favor Voy a enseñarte modales Me las vas a apagar Maldita niña Vámonos Vámonos Te vas a arrepentir Vámonos El trastorno de Irons Este viene a por nosotros No he cogido la llave ¿No? No Venga Tengo que hacerle Tengo que hacerle la pílula Alguien Por favor Cría estúpida Por ahí no hay salida Bueno Escóndete 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 Sí, pero ¿dónde? 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 ¿Dónde me escondo? No hay nada ¿Y esto está bloqueado o qué? Cabrón, está cerrada la puerta Según entra La puerta está cerrada ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Aguántase a rí Ábrate, cabrón Vale Tiene que abrir esa puerta Seguro Él tiene la llave Oh Dios Oh Dios Ese malbicho Tiene que estar por aquí Maldita sea No, no me ves Te veo Mierda Ahora me ha visto Se acabó Mierda Mierda Me ha cogido Escóndete 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 Venga, tranquila Tranquila, Sherry Cuidado Cuidado Se acabó La puerta está cerrada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuanto más tarde te encuentre, peor lo vas a pasar. Que me aparte esa cuna, para poder meterme por aquí. Es lo que necesito. Adiós, adiós. Creo que se ha caído, tanto lo huevo. ¿Aquí? No me ve, no me ve, no me ve. Pero voy a tener la puerta cerrada, ¿no? Mierda, tío, la puerta está cerrada, tío. Me tiene. Genial. Aquí a lo mejor no me ve. Es tu última oportunidad. Ven aquí. ¡Ya! A ver si pasa largo y abre la puerta. Va a estar mareándose. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? La llave, la llave. Coge la llave, Sherry. Llave del orfanato. Vámonos. Fácil. No corras. ¿Me ve? No. Ahora es cuando hay que correr. Corre, Sherry. Corre, corre, corre. Venga, corre. Corre. A la salida. Echando leches. ¿Viene? Vámonos, vámonos. No me jodas, que hay una cadena, tío. Qué cabrón que es este tío, macho. Voy a escapar de él ya corriendo. Ha ido cerrando todas las puertas, ¿eh? El sinvergüenza para atraparme. Pues toma. Quería cerrar con llave, cerrar con llave. La virgen con un hacha. Está trastornado este hombre, ¿eh? Corre, Sherry, corre. El juego se acabó. ¡No! ¡Te has cagado! ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca, lo verás ¿Seri, está bien? Por ahora Te juro que como la toques ¿En serio? ¡Joder! Vale, tarjeta de llave del garaje, muy bien Juguemos el escondite Vale, a ver si aquí hay algo más Nada Genial, nuestro amigo estaba por ahí, ¿no? Trasteando Vale, a ver Sí, me tengo que ir Vale, a ver Un baúl, a ver Cosas que tengo que mirar Hay todavía Cosillas por mirar, a ver Clarada, bien Mira, esta llave Había una puerta que se abría con esa llave Aquí Armación de sábanas Está pasando a la biblioteca Saliendo por la sala de espera ¡Pum! Pues la voy a coger ¿Vale? Muy bien Y más cosas Desde donde estoy También puedo bajar el piso de abajo Y terminar de explorar esta zona Vale A ver, tengo que salir Por aquí, despacio ¿No está nuestro amigo? Vale Bajemos, pues Esta zona no la había explorado ¿Zombís? Bueno No lo he aventado Mira, esto lo puedo poner Genial Lo quito O sea, pues Vale Ya le doy el corazón A ver Una taquilla Pólvora Vale No tengo la llave del trébol A ver Llave del corazón Úsala Vaya, vaya, vaya Let me out Mira Munición para pistola Genial Genial, genial Voy a ver esta nota No era una nota No había aparecido Bueno, ya sabéis que esta zona Es lo que pasaba, ¿no? Con el Con el cristal Y no va a salir luego un líquer Pero quizá Quizá Como aquí ya no tenemos que volver ¿Esto qué es? Caja A ver Caja enjollada La tapa de esta hermosa caja Está donada con joyas Parece que hay algo dentro Sí Algo Algo hay dentro Que está No sabemos muy bien Qué está haciendo Y tengo la joya en el baúl La joya roja ¿Os acordáis? Vale Ahora es posible que salga el líquer ¿Qué vamos a hacer? Pues pasar corriendo Y evitarle Venga Viene No se muere Porque Mr. X es inmortal Eso es Genial ¿Cómo es posible que me dé, tío? ¿Cómo es posible que me dé, tío? Pasa corriendo ¿Cómo es posible que me haya dado, tío? Coñátelo, Mr. X, tío Venga, necesito ir a un baúl Para coger la joya roja Está muy pesado, eh Mr. X Muy pesado Muy, muy pesado Vale La joya roja Vale La combinamos con la caja Correcto ¿Y qué hay dentro? Insignia de los Stars A ver Examinemos Una insignia especial De las fuerzas especiales Del departamento de policía De RACON De los Stars Eh, eh, eh Aquí hay algo Llave electrónica USB ¡Anda! Vale USB con forma de insignia Perfecto Mira, esto hay que ponerlo ¿Dónde está el cuarto de los Stars? Aquí En el ordenador Vale ¿Desde dónde estamos? Tengo también que ir al almacén de sabanas Desde dónde estamos Vale Sí, ahí sigue nuestro amigo Tocando las narices, ¿no? Y ya no tengo granadas Solo cuchillo Mmm Le voy a tener que dar caña al final Le voy a tener que dar caña Y la llave del garaje Vale Al garaje nos tenemos que dirigir Mira, la llave del corazón La puedo descartar Perfecto ¿Dónde estás, colega? Ahí te veo No entras Aquí no entras ¿A qué no? Le he dado un disparo a la cabeza A ver si le puedo dar alguno más No te veo De la vuelta En serio Por gilipollear Por gilipollear Mira Estás tocando las narices A ver si te calmaste un poquito Sinvergüenza ¿Ha caído? Es que no sé dónde está El macho Vale, está tocado Sí Lo que queda ya con pistola A ver si se... Es que es muy difícil apuntar, tío Si se mueve tan rápido, tío Vamos a que baje la escalera Y me dé un par de metros Para poder apuntar Ahí Venga ¡Eh! Se va para arriba ya Pero es que yo también Tengo que ir para arriba Venga, a lo mejor Desde aquí lo puedo apuntar mejor ¿Vienes? Es que no sé Si la escalera se la puedo hacer Se ha ido Es que de aquí no tengo salida La puerta está cerrada Hasta no que encuentre La manivera válvula cuadrada Se ha ido Se ha ido pero va a volver Lo que no sé es por dónde se ha ido Yo necesito irme al balcón Si se hubiera metido en el almacén este Bueno, qué leche También puedo bajar por la biblioteca Es que tengo que saber dónde está Puedo atravesar el almacén este A ver si hubiera suerte Y se ha metido por el balcón Aquí no está, ¿no? Aquí no está Hombre, voy a pasar totalmente de Dios A ver, este es el que más me preocupa Porque es más difícil Es que no quiero hacer ruido, tío Si me pongo a disparar Le voy a traer al otro, tío Mejor Ya se ha quedado tonta Bate la vuelta A ver Estoy viendo sus pisadas Está por ahí rondando Esconde no Vale A ver ¿Todo recto? Sí, todo recto Sala de espera Estoy oyendo las pisadas Pero no sé dónde están No lo tengo localizado Vale, aquí faltaba Esta llave por usar A ver qué hay aquí ¿Esto qué es? Pólvora Genial, genial, genial Genial, genial Pólvora Combinar Eso es Perfecto 14 disparos de Granada de ácido A ver Anda, mira Una caja fuerte portátil Esto posiblemente tenga El otro botón El otro botón De De la sala de armas Vale Bueno, esto lo puedo hacer Más adelante Está ahí fuera, ¿no? A ver si entra Ha pasado largo, ¿no? Ha pasado largo Para el pasillo Yo tengo que ir a los stars Necesito Un área de guardado seguro También Vale, genial Aprovecha para pasar Vale, bien Se la ha hecho Se la ha hecho muy bien Sí, señor Se la hemos hecho Vámonos Vámonos A ver Necesito Necesito Subir arriba Claro ¿Y cómo llego? Duchas Necesito bajar abajo Ir al depósito de seguridad Para eso tengo que entrar Sala principal Por la oficina de gaste Vale Sala principal por aquí Hay que bajar abajo Venga, corriendo Ya oigo la música Ya oigo la música Viene el colega, ¿no? Esto va a ser un agudio constante No nos va a dejar Ni respirar Vale Vale El botón lo pongo luego Vamos a la área de descanso Que ahí me puedo organizar un poco mejor Eso Aquí estamos seguros Bueno Hay que organizarse Hay que organizarse A ver No me deja combinar más de 10 Anda, pues mira Ya está claro lo que voy a hacer Ese que me sobra Al baúl Y vamos guardando Esto lo voy a dejar Mira, esto lo puedo descartar Eso Vale Cuatro espacios libres Más la llave Que la voy a descartar Sí Perfecto Bueno amigos Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Voy a hacer el típico guardado Y como siempre Agradeceros que os hayáis pasado Echarlo en un minutillo Viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Con un nuevo capítulo De este Resident Evil 2 Remake Un saludo Cuidado mucho